¿Quién es el chico? Chico ¿Quién es el chico? 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 Ana y Lee son amigas. 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 Ana es mexicana y Lee es china. 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 Ana y Lee es china. Ana es mexicana 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 y Lee es china. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. ¿Las dos son estudiantes? ¿Las dos son estudiantes? ¿Las dos son estudiantes? ¿Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? -res? -es。 -es. -es. -es-eres. -eres-a-miga. -朋友. -amiga. 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 jóvenes ¿Eres amiga de esos jóvenes? 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 Sí, soy amiga de ellos. 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 ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? 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 Sí, él se llama Manolo. 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 ¿Es cubano? ¿Tá es gúbá-ren má? Cubano ¿Gúbá-ren? Cubano ¿Es gúbano? ¿Es gúbano? ¿Tá es gúbá-ren má? ¿Es gúbano? ¿Es gúbano? ¿Es gúbano? ¿Tá es gúbá-ren má? ¿Es gúbano? ¿Es gúbano? ¿Es gúbano? No, no es gúbano. Es panameño. No, ¡tá bú-sí gúbá-ren! ¡Tá sí bá-na-ma-ren! ¡Pá-na-meño! ¡Bá-na-ma-yu! ¡Pá-na-meño! 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 No, no es gúbano. Es panameño. No, no es gúbano. Es panameño. No, no es gúbano. ¡Pá-na-ma-ren! ¡Tá sí bá-na-ma-ren! No, no es gúbano. Es panameño. 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 ¿No se llama Elena esa chica? 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 No, no se llama Elena. Ella es Susana. 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 ¿Son novios? ¿Támen在约会吗? Novios. ¿Son novios? ¿Yi dey fú fú fú? Novios. 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 ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Támen在约會吗? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Támen在约会吗? ¿Son novios? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Es谁, Aylinna y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Es谁, Aylinna y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Es谁, Aylinna y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¿Quién es Elena y Manolo? ¡Que va! ¡Sólo son amigos! ¡Juebu!, ¡他们只是朋友! va 去 va 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 solo 仅有的 solo 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 que va solo son amigos 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 ¿Qué va? Solo son amigos